Saludos, saludos señores, saludos, saludos. ¿Qué tal? Miren, esa es la catedral. Y miren por aquí lo que les tengo. UAP. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que aquí van a soterrar todos los cables que están por arriba. Lo van a... Lo van a colocar en un túnel. Ya ustedes saben, ya se acabaron estos tejeros de alambre. Miren. Entonces, vean eso, vean eso. Esta es la Benito Monción de Santiago. Aquí en el centro de la ciudad, miren. Ya los cables se acabaron en el estado de arriba. Ya saben que mucha gente decía, esos cables, ese cablerío. Pues miren. Ya eso va a hacer historia. Eso va a hacer historia. Miren, miren ahí el túnel. Esta es la Máximo Gómez. Vean ahí. Vean ahí. Y esta sigue siendo la Benito Monción. Ah, miren, para los que no sabían. Aquí es que está el DIDA. Vean ahí. Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de Seguridad Social. Ahí es que tenemos el DIDA. Por si no lo sabían. Esto llega hasta allá abajo. Empieza el cablerío en la... en las carreras. Miren. Benito Monción. Donde los cables van a ir por debajo. Ya no van a hacer por arriba. De acuerdo. Miren, esa gente está trabajando ya duro. Es el DIDA llega hasta allá abajo. Es el DIDA de la Junta, que está allá abajo al final. Ya te sale. Así es que... Cables de tendido eléctrico. Telefono y todo eso. Por abajo. Ya va a ser por abajo. Así es que nada, señores. Hasta la próxima. Se me cuidan. Suscríbanse. Denle likes. Dejen sus comentarios. Y nada. Adiós.